¿En serio? Sí, señor. 7 y 26 de la mañana, aló a la calle. Salú, mi reina, buenos días. ¡Ay, mis don tales, cómo están, mi amor! ¡Eh, María! Un saludo para ti, Sarita, bienvenida nuevamente y a todos los que están callejando hasta ahora. Tan bonito, qué bueno escucharlo. ¿Cómo le ha ido? Mucho trabajo. Bien, mi reina, sí. Aquí en la casa, recuperándome, que estuve un poquito de enfermo. ¡Ay, no! Cuente, ¿qué le pasó? Por ahí un médico alternativo me recetó, dice que una orinoterapia se llama eso. ¿Cómo? Orinoterapia. Orinoterapia. Estoy aquí, escuchando música y tomándome los chorritos. ¡Ay, no! ¡Bendito Dios! Venga, llantá, el presidente ha tocado últimamente. Pues, corazón, anoche estuvimos... La verdad que yo no digo corazón. Mi reina, anoche... Anoche estuvimos tocándole a unos chefs en una cocina. ¿Sí? No, no me gustó mucho, mi reina, porque la tarima era la parrilla. Ajá. Sintió el quemonazo. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Cuál es el problema? Pues que así es como se queman los artistas. Ajá. Vea, pues... ¿Yontales? Señora. Vea, lo que pasa es que necesito como un prestamito, hombre, para casa marica. Sí, llame a China, que ahora están haciendo unos... No, 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 él ya tiene muchas cosas que ver con la plata, venga, usted qué está haciendo con la suya. No, no es tanta, mi reina, no es tanta, mamacita. No, la gente es la que anda diciendo que me volvió extravagante, pero extravagante porque le mandé a poner botox al sagrado rostro. Ay, no, 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 no. Yo, por Dios. Digo yo, por Dios. Extravagante que porque mi cuadro de la última cena tiene meseros. Sí. Hay un mesero. Buen gusto, buen gusto a que llaman, pues. No hay utilidad. Porque en las muelas me las calzo con adidas. Son cosas normales. Vengo a lo que llaman, princesa. Vean las tatuajes yontales. Si es verdad que usted se va a tatuar en la espalda a Valeria. Me llama, Verónica. Verónica, Verónica. Pues, bebé, estoy llamándole a usted a que a mí me gustan mucho los tatuajitos. Sí. Ahora me estoy leyendo la mitología griega. La mitología griega. Pero qué bonito. Ajá. Ando con la goma de tatuarme a los dioses. A los dioses. Dioses griegos. Ajá. ¿Cómo se llama? Zeus. Seus. Sí, Seus, Seus. Me quiero tatuar a Seurito. Sí. Me quiero tatuar a Afrodita. Ajá. Afrodita, sí. A Afrodita también, a Medusita también me la quiero tatuar. Yo creo que la otra semana me tatúo el culito. Ajá, ok. Ajá, sí.